Mi nombre es Freddy Serrano, vengo de Bogotá, Colombia, mi apodo es El Profe. Yo he sido luchador olímpico desde los 10 años, estuve en Juegos Olímpicos en Beijing representando a Colombia. Llevo dos años como competidor de MMA y quiero mostrar lo que es un colombiano echado para adelante. Yo he tenido una carrera deportiva como luchador desde los 10 años, creo que he construido mi proceso deportivo y esto es un premio a mucho esfuerzo. Finalmente vengo de un barrio humilde, de Colombia a Bogotá y he tenido que sortear muchas cosas, o sea, lesiones, trabajo, familia. UFC es la empresa más grande de MMA en el mundo, es donde todos los peleadores quieren llegar y yo no soy la excepción, yo estoy acá. Bueno, pienso que esto es presión para muchos de nosotros, pero es parte del mundo, es parte de la competencia. Estoy un poco acostumbrado también a esa presión, entonces pienso que no es que se vaya, pero hay que manejarla y pienso manejarla para hacerlo de lo mejor posible. Primero que todo, de pronto mostrar un poquito de lo que es un colombiano, o sea, de cuál es el esfuerzo y qué es lo que hace Colombia para salir adelante, para cumplir sus sueños. Entonces yo espero mostrar un poco de eso y mostrar obviamente mi carrera como competidor de MMA. Bueno, yo admiro mucho a Anderson Silva, pero pues son muchas las personas que admiro en este medio de la MMA. Fabrizio Verdun es un monstruo en el Jiu Jitsu, creo que tenemos un equipo grandioso, unas personas con grandes calidades humanas, lo que nos han mostrado y con grandes calidades como competidores, entonces creo que tenemos un excelente equipo para mejorar y para ganar. Es un poco de presión, no sabes exactamente qué es lo que te vas a encontrar, pero creo que me ha adaptado bien, creo que la convivencia está siendo buena y tenemos un equipo no solamente de profesores, sino también de compañeros que creo que vamos a dar mucho y que nos entienden muy bien. Que miren las competencias, que estén pendientes de este show, de este torneo y vamos a dar lo mejor de nosotros. Latinoamérica tiene mucho para dar en la MMA.